Hey, muy buenas a todos gente, que tal, como están, aquí Blanex con el video informativo de la semana Y si, hoy vamos a hablar un poquito más de nuestro canal que de los videojuegos Porque así vamos variando y no siempre lo mismo, siempre juegos y juegos Además de esta semana mucho no pasó, que yo sepa Se lanzó un poquito más de información del Call of Duty Black Ops Zombies, pero nada más Y bueno, vamos a fijarnos que pasó en esta semana con nuestros videos Subimos el video de Minecraft, el video de Nostalgia, Doom, Bichos El video de Minecraft, no dije el título porque soy un huevón De Iron Man, soy Iron Man, que lo hizo Sam's Y Sustos y Gritos, episodio 3 por Slender Que no veo el título porque soy un huevón Y bien, hoy vamos a hablar un poquito del canal, como había dicho recién Quería informarles a ustedes que dentro de poco nos vamos a hacer una cuenta en Twitch Porque como Youtube no nos deja, bueno si nos deja hacer transmisión en vivo Pero no nos deja, como es esto, nos deja transmitir en vivo Los que pueden transmitir en vivo son los partners Porque les dan un programa que se llama WizzCat, creo que se llama WizzCat WizzCast Y con eso pueden transmitir en vivo Y como nosotros todavía no somos partners y nos queda mucho por delante Vamos a hacerlo en Twitch Así que bien, quiero informarles de eso Y capaz que más o menos para el 18 o 19 Hagamos la transmisión de envío porque el 19 es mi cumpleaños Y bueno, quería hacer una transmisión de envío para algo especial Para algo que nos gusta a todos Como... Mmm, va, va Como a todos nos gusta Y también quería informarles que si Terraria va a volver Está ahí nomás de volver Lo que pasa es que tengo que reformatear mi computadora Porque tiene unos problemas Con el fucking internet Y ya Ya reformateo mi computadora y ya va a ir todo bien Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh yeah, ¿qué más? También vamos a hablar un poquito de lo que... Los videos que vamos a subir Estamos pensando con Sams hacer varios videos Voy a actualizarnos un poquito más Porque como este mes es muy muy especial Vamos a subir videos de terror En los cuales esos videos de terror van a ser geniales Van a ser de Slender, de Elementar y el Slender normal O The House Algunos de esos juegos que son de terror Para darle un poquito más del ambiente al mundo play Y como estamos en octubre y el 30 de octubre 31 creo Sí, el 31 Es Halloween Y como a todos nos gusta Halloween Queremos festejar Nosotros festejamos de esa manera Subiendo videos de terror Toda esta semana Y bueno Eso lo quería informar También estamos esperando para hacer Hacer un especial Especiales Vamos a hacer especiales Porque estamos ahí nomás A 12 suscriptores Desde ahora que yo sepa Tenemos 38 38 suscriptores Estamos a 12 nomás De conseguir los 50 Y ahí vamos a hacer un episodio especial Y eso Porque si Cuando vamos al school Al school Al school music Al school music What the fuck Estoy diciendo Si, vamos al school music Entonces Hablamos y Hablamos más del canal De lo que pueden pensar ustedes Siempre tratamos Siempre hablamos de Cómo mejorarlo Y qué cosas Tenemos Necesitamos hacer Comprar O En qué trabajar más O en qué Hacer O recomendaciones Que nos hacemos a nosotros mismos O videos que habíamos visto Que nos causaron Y lo decimos Por ejemplo Un video del padre de familia Que está muy copado A mí me encantó Porque Samson La otra vez Se puso a mirar la tele Y justo vio padre de familia Y dijo Wow, qué es esto Y lo Estaban ahí En la cena Donde Dijeron Bueno Que se toma más rápido esto Y no gomita Es el mejor Entonces se pusieron a hablar Y dijo Este pastel Ha estado muy bueno Así Y gomita todo Ahí Fue muy perosa Y Samson Así como se cagó de risa Y bueno Eso es lo que hablamos La mayoría de los recreo Eso está bueno Comentarlos Para dar un poquito más De impresión Y Bueno Eso Quería informarles Ya saben Pueden pasarse Por el canal De Chemnix Que es uno De nuestros mejores amigos Y también Que más tengo que informarles Si les informo De lo que viene No quiero Es que no quiero Orenar la sorpresa Del video Que vamos a hacer Va a ser Un especial Pero va a ser Especial Especial O sea Espero Yo espero De todo corazón Que les guste Porque si no No sé Cierro la cuenta Cierro la cuenta No sé Bueno Algo voy a hacer Pero igual Bueno Este fue el video De la semana Son Cinco minutos Hablado Que rápido Así que Si les gustó Así que Que hablemos así Del canal Den un like Y yo voy a hacer Una serie aparte Que no sea Video informativo Porque el video informativo A ustedes Le gusta que suba Información de juegos Y toda la demás Y a mi también Me gusta buscar Y narrarlos Y decirles Qué pasa Qué onda Qué pasó Qué fue Qué no pasó Qué está por pasar Y bueno Si ya saben Si les pareció Interesante esto Pueden darle al like Y yo subo Otra Otra serie Para Para que miren Y vamos a hablar De cositas más interesantes Y bueno chicos Hasta acá Llegamos Con el video Si manel Si Antes Voy a poner Una parte Que venga hasta acá Porque Voy a poner Una imagen De Mundo Play Y bueno Voy a poner Una imagen De Mundo Play Porque Es la que corresponde La que siempre pongo Cuando hablo De nuestro canal Y bueno Así que Todo ese tiempo Que yo hablé Podrías haber puesto Música O te podría Haber ido Al Facebook O al Twitter O a No sé Si no lo hiciste Esos Medio medio Mirando una imagen Ahí Pero igual Prestaste atención Si miraste la imagen Así que Gracias por mirar El video Dale a like Favoritos Suscríbete Y ya seamos Sin cuenta Así que Adiós Uy Adiós Y ya seamos